Salvador Rangel Mendoza, obispo de la diócesis Chilpancingo Chilapa, informó que no hubo tantas iglesias dañadas por el sismo de 7.1 grados que sacudió a Guerrero el pasado martes. Asimismo, señaló que muchas iglesias antiguas, como en Taxco el Viejo, afortunadamente no presentó ningún daño y está bien. A pregunta expresa de reporteros sobre si la catedral sufrió algún daño, Rangel Mendoza aseguró que tampoco hubo nada notable, pero en la catedral de Chilpancingo sí se sufrió una pequeña cuartedura en una torre, por eso no se va a entregar la presea a sentimientos de la nación. El obispo de la diócesis Chilpancingo Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, se mostró a favor de que se despenalice el aborto en México, al considerar que es un castigo de cárcel para una mujer que significa la desestabilidad de un hogar, por lo que planteó otro tipo de penas, como económica o labores de servicio público. Afortunadamente no fueron tantas iglesias ni muy dañadas. Yo lo que tengo el reporte, por ejemplo, Chichihualco, ahí sí hubo varias fracturas. Creo que aquí en Chilapa fue donde, en la casa hogar, donde hubo más averías, porque pues es una casa antigua, una casa de adobe, creo que aquí es donde estuvo más difícil. Pero hacemos algo así, una pequeña cuarteadura en la catedral de Chilpancingo. Por eso no se va a entregar ahí este premio, la presea, porque yo les dije, tienen que asegurarme de parte de protección civil que puede entrar ahí, que se puede hacer un acto. Y pues hasta ahorita no me han presentado la parte de cómo quedó de dañada la catedral. Pero tengo en cuenta que el aborto no ha sido despenalizado, sí. Lo que propiamente, y eso para Coahuila, únicamente lo que se despenalizó fue el castigo para aquellas mujeres que abortaban, sí. Tanto la cárcel, porque privan a la familia, privan de la presencia de la mamá, pero transmutar por otra pena. Pero hasta ahorita lo único que se prohibió, y en Coahuila nada más, es la penalización del aborto. Pero no, el aborto no ha sido aprobado. Reprobó el asesinato del exalcalde de Tlacotepec, además de rechazar el clima de violencia en el estado y en Chilpancingo, ya que se había calmado, pero una vez que se expulsó aquel grupo de Chichihualco, entró otro grupo y la situación se torna mal. Por último, Salvador Rangel recomendó para estas fiestas patrias celebrarlas, pero con todas las medidas de seguridad, porque si van a marchar, por lo menos deben de tomar la sana distancia, usar cubrebocas y aplicarse gel antibacterial. Estas personas, pues una vez más yo rechazo ese clima de violencia en Guerrero, en el mismo Chilpancingo ya se había calmado, pero una vez que expulsaron aquel grupo de Chichihualco, entró otro grupo y entonces salimos de Guatemala y entramos a Guatepeor. Entonces son ajustes de cuentas.